Me madrearon, güey. Le fueron a robar a la ranita. Y las doñas, güey, no mames. ¿Qué pedo? ¿Dónde salió? ¿Las tenía canceladas? Ese güey está haciendo cosas que ni yo. Vean, Bolli. Un saludo al escuadrón salchicha. Saludos, máster. ¡Ah! ¿Fue con donación? ¿Fue con paypalazo, no? ¿Cómo le hizo a máster? ¿Fue con paypalazo esa madre? Creo que fue con paypalazo la doña, güey. Más que ahorita a través de otro método, güey. Es posible que sí quede ahí. O sea, está chido, ¿no? O sea, que no es la única... Ocho segundos de enfriamiento. O sea, ya con ese madrazo... ¡Uy! Esa... ¡Ah, es confío, es confío! ¡Ay! Me pasé por los huevos del... ¡El monwe! ¡Chinga! Me madrearon, güey. Le fueron a robar a la ranita. ¡Y las doñas, güey! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Dónde salió? ¿Las tenía canceladas? Ese güey... Ese güey... Está haciendo cosas que ni yo. Vean, Bolli. Un saludo al escuadrón salchicha. Saludos, máster. ¡Ah! ¿Fue con donación? ¿Fue con paypalazo, no? ¿Cómo le hizo máster? ¿Fue con paypalazo a esa madre? Creo que fue con paypalazo a la doña, güey. Más que ahorita a través de... Otro método, güey. Es posible que sí quede ahí. O sea, está chido, ¿no? O sea, que no es la única... Ocho segundos de enfriamiento. O sea, ya con ese madrazo... ¡Uy! Esa... ¡Ah, es confío, es confío! ¡Ay! Me pasé por los huevos del mundo, güey. ¡Chingao! Me madrearon, güey. ¿Le fueron a robar a la ranita? ¡Y las doñas, güey! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Dónde salió? ¿Las tenía canceladas? Ese güey... Ese güey... Está haciendo cosas que ni yo. ¡Vean, Bolly! Un saludo al escuadrón salchicha. Saludos, máster. ¡Ah! ¿Fue con donación? ¿Fue con paypalazo, no? ¿Cómo le hizo máster? ¿Fue con paypalazo a esa madre? Creo que fue con paypalazo a la doña, güey. Más que ahorita a través de... Otro método, güey. Es posible que sí quede ahí. O sea... Está chido, ¿no? O sea, que no es la única... Ocho segundos de enfriamiento. O sea, ya con ese madrazo... ¡Uy! Esa... ¡Ah, es confío, es confío! ¡Ay! Me pasé por los huevos del mundo, güey. ¡Chinga! Me madrearon, güey. Le fueron a robar a la ranita. ¡Y las doñas, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Dónde salió? ¿Las tenía canceladas? Ese güey... Ese güey... Está haciendo cosas que ni yo sé qué pedo. ¡Vean, Bolly! Un saludo al escuadrón salchicha. ¡Saludos, máster! ¡Ah! ¡Fue con donación! ¡Fue con paypalazo, ¿no? ¿Cómo le hizo, máster? ¿Fue con paypalazo, esa madre? Creo que fue con paypalazo la doña, güey. Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo, máster! Muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! ¡A la verga, güey! Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! ¡A la verga, güey! Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! ¡A la verga, güey! Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! A la virga, güey. Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! A la virga, güey. Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! A la virga, güey. Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo... Creo que fue con paypalazo porque por... Las doñas salen abajo. ¡Eh, sí fue paypalazo! Máster, muchas gracias, eh, por el paypalazo. Ya ni sé qué cantidad son las doñas. ¡Saludos al escuadrón salchicha! A la virga, güey. Mira, no le salió su pinche desmadre, pero... Estuvo peligroso, eh. Estuvo peligroso... Peligrosobro. Peligrosobro. La rena no va a alcanzar a hacérselo, güey. Ahí está tu jefamón bien parado. ¿Sobres? Me quedé la... Me quedé todo. Creo que me quedé todo, güey. Gastó botón. Ojo con el jojo. El jojo es imposible hasta la pinche tini. Juega bien con esa madre. A ver. Tenemos que robarle esto así o sí al tu jefamón. Mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles, esa madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió. Le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese güey. ¿Se vieron la mamá que hizo ese... ¿Se vieron la mamá que hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Está bien pecho. Bien pecho. Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver. Tenemos que robarle esto así o sí al tu jefamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió. Le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá, ¿qué hizo ese vato, güey? Si vieron la mamá, ¿qué hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. ¡Ja, ja, ja! Estás bien, pecho. ¡Bien, pecho! Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto así o sí al tujepamón. ¡Ja, mames, güey! Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá, ¿qué hizo ese vato, güey? Si vieron la mamá, ¿qué hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. ¡Bien pecho! Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto así o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido el mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá que hizo ese vato, güey. Si vieron la mamá que hizo... Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. ¡Bien pecho! Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto así o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá que hizo ese vato, güey. Si vieron la mamá que hizo... Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien, güey. Bien, güey. Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto sí o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero al otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá, ¿qué hizo ese vato, güey? Si vieron la mamá, ¿qué hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. Bien pecho. Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto sí o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara... De hecho, creo que hubiera sido mejor primero el otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá que hizo ese bato, güey. Si vieron la mamá que hizo, yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. Bien pecho. Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto sí o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara. De hecho, creo que hubiera sido mejor primero el otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron a la mamá, ¿qué hizo ese vato, güey? Si vieron a la mamá, ¿qué hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. Bien pecho. Si les hasta la pinche tini juega bien con esa madre. A ver, tenemos que robarle esto sí o sí al tujepamón. No mames, güey. Pinche beso me hizo que no pegara. De hecho, creo que hubiera sido mejor primero el otro, ¿no? Ya me sacó varios niveles, a madre. Era jungla, ¿no? El top era el pollito y el pollito ya no está. Le cambió, le cambió la top. Le cambió la top. Ok, abajo, bien. Vámonos, 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 vámonos. El pinche snake no está ahí, güey. Pero tampoco ellos. No mames, güey. Pinche servicio del... Pinche servicio riquísimo de ese, güey. Si vieron la mamá, ¿qué hizo ese vato, güey? Si vieron la mamá, ¿qué hizo? Yo no les pegué y me los quedé todos, güey. Estás bien pecho. Bien pecho. Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. Otra vez, otra vez, güey. Otra vez, soy la mamada. Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. Otra vez, se la hice el Blaziken, güey. La paciencia, Padre Santo. La paciencia. No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Ey, nervioso! Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. Otra vez, otra vez, güey. ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Ah! Otra vez, se la hice el Blaziken, güey. La paciencia, Padre Santo. La paciencia. No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez, otra vez, güey! ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! La paciencia, Padre Santo. La paciencia. No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Eh! ¡Nerf! Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez! ¡Oy, la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez! ¡Oy, la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey, al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Eh! ¡Nervo! Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez, otra vez, güey! ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez, otra vez, güey! ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey. Eh, te subestimaron y los papeaste. No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Eh! ¡Nerf! Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez, otra vez, güey! ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. Al otro, al otro, al otro, al otro. ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. Hijos de la chingada, ve nomás. Se la hice dos veces ese, güey. No mames, pero, güey... Eh... ¿Te subestimaron y los papeaste? No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Ey! ¡Nerf! Ya no trae su pinche mamada esa. Aurilinho carrea al escuadrón salchicha. ¡Otra vez, otra vez, güey! ¡Otra vez, soy la mamada! Estoy chingando. No, al otro, güey. ¡Al otro, al otro, al otro, al otro! ¡Otra vez, se la hice el Blaziken, güey! ¡La paciencia, Padre Santo! ¡La paciencia! No mames, me desvergaron, güey. ¡Hijos de la chingada, ve nomás! ¡Se la hice dos veces, ese güey! ¡Nomás me espero, güey! ¿Te subestimaron y los papeaste? No, no me subestiman esos güeyes. ¿Tú crees que iban a subestimar? ¡Ah! ¡Ey! ¡Nerfé al Reggie, güey! Güey, mi United no era para el pinche mono ese.